El presidente quiere dar inicio a la sesión, si nos puedes avisar. Le aviso, señor. Gracias, Imáñez. Recording in progress. Ya vamos. Ahora sí, presidente. En nombre de Dios y de la Patria, se inicia la sesión de economía. Bien, muy buenos días. Saludamos al señor ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor ministro Nicolás Grau. Y quienes lo acompañan, como es la coordinadora legislativa, señora Virginia Rivas, y el asesor legislativo, don Juan Ignacio Buqueño. La Comisión de Economía, en su segunda sesión de este periodo legislativo, ha solicitado invitar al señor ministro con el objetivo de conocer la agenda y prioridades legislativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Y obviamente también las prioridades en torno a los proyectos que están en cartera en la comisión. ¿Se le ofrece la palabra? ¿Le pido la palabra? Sí, por supuesto, señor Sondón. Tira la palabra. Presidente, mire, ya que estamos grabando, primero darle la bienvenida al ministro y a su equipo, pero yo quiero hacer una aclaración y pedir disculpas, porque yo cuando asumí a usted hice una broma, que parece que algunos no la entendieron, cuando yo dije que con el dolor de mi alma votaba por usted, ¿no es cierto? Era una broma. Usted sabe que somos amigos, pero se puede haber mal interpretado. Yo voté feliz por usted, usted sabe que lo quiero mucho. Y la verdad es que a veces personas no entienden la broma, o a lo mejor algunos como yo no deberían haber hecho una broma en ese minuto. Pero si alguien se ofendió, pido disculpas, y yo muy contento que usted sea el presidente de esta comisión, y ojalá por ocho años. Muchas gracias, señor Osandón. Bien, se le ofrece la palabra, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Y antes de partir la presentación que tengo preparada para conversar con ustedes la agenda legislativa y también dar una visión general de nuestro enfoque como ministerio, quiero partir por agradecer la invitación y transmitir que espero que tengamos un excelente trabajo en esta comisión durante este periodo legislativo. Como ustedes van a ver, durante mi presentación, el enfoque de nuestro ministerio es un enfoque que busca generar la mayor amplitud de acuerdos en torno a los desafíos que tenemos económicos, los importantes desafíos que tenemos para la economía del país. Sí. Yo estoy muy convencido de que vamos a poder encontrar esos amplios acuerdos y que vamos a poder tener un excelente trabajo en esta comisión. Entonces, sin más preámbulo, bueno, tal como decía el presidente, me acompaña hoy día mi equipo legislativo, tanto Virginia, que es la coordinadora del equipo, como Juan Ignacio, que es asesor legislativo. Bueno, entonces, sin más preámbulo, mi idea es hacer ahora una presentación. No sé si se puede compartir el... ¿La proyectora que acepto? Sí. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, para efectos de esta presentación, voy a partir por dar... ¿Lo puedo poner así? Sí, estoy viviendo ahí. Voy a partir por dar un contexto económico y la visión general que tiene nuestro ministerio, dado ese contexto. Como ustedes van a ver, ese es un contexto que establece tanto la situación que tenemos actual como país, pero también da una mirada de largo plazo. Segundo, dada la relevancia de este plan, voy a referirme al plan Chile Apoya, de recuperación inclusiva. En tal caso, voy a poner acento especial en la parte de ese plan que se relaciona con el trabajo del Ministerio de Economía. Como ustedes sabrán, ese es un plan que tiene múltiples dimensiones, armado con un conjunto de ministerios bien amplio. No voy a hablar, por tanto, de todas las cosas que allí se están proponiendo, sino que me voy a centrar en lo que se va a coordinar desde el Ministerio de Economía. Por cierto, si hubiera cualquier duda respecto a otro ámbito del plan, la puedo contestar sin ningún inconveniente. Después, voy a hacer la parte medular de mi presentación, que es discutir con ustedes la agenda legislativa. Allí voy a hablar tanto de los aspectos programáticos, es decir, de la agenda legislativa que tiene que ver con nuestro programa. Voy a referirme también a las leyes que están actualmente en curso, las que por lo menos nosotros vemos con más interés. Y voy a decir muy poco respecto a mociones, pero parte del trabajo que espero tener con ustedes es conversar cuáles son las mociones que son de interés de ustedes para efectos de poder trabajar en conjunto también. Y finalmente, voy a referirme a los próximos pasos para que se tenga alguna idea del cronograma que nosotros tenemos en mente, sobre todo en lo que se refiere a la agenda legislativa. Yo voy cambiando, si quieres, para no molestar. Entonces, contexto económico. Lo primero es que la situación mundial es relevante siempre en economía y en particular en el contexto actual. En el mundo, la recuperación económica post-crisis sanitaria, la crisis sanitaria o la pandemia continúa, pero los efectos económicos se han atenuado bastante y en el mundo en general ha habido una recuperación más rápida de lo que son normalmente las recuperaciones en las crisis. Esto no significa que esté bien la economía del mundo, porque esta ha sido tal vez la crisis más importante del siglo seguro y también de parte del siglo anterior. Entonces, en el fondo, lo que existe en el mundo es una recuperación, pero una recuperación parcial. Y además, esta recuperación parcial ha tenido un nuevo shock, que es la guerra en Ucrania, que ha tenido un impacto en el mundo bien importante y que en Chile esto tiene un impacto principalmente a través de ciertos precios y también a través de la incertidumbre que genera en el mundo y cómo eso altera decisiones de inversión y de otra índole que tienen implicancias económicas. En el contexto de Chile, la recuperación de la actividad ha sido muy positiva, pero es la recuperación de la actividad promedio. O sea, cuando uno ve el IMASEC o el PIB en general, la recuperación ha sido muy rápida. Pero esa recuperación rápida, que también se expresa en el empleo y en particular en el empleo formal, no así tanto en el empleo informal, ha tenido una alta heterogeneidad. Es decir, en promedio la economía se ha recuperado, pero hay sectores productivos muy resacados. Por ejemplo, turismo. Aquí es un caso paradigmático y que tiene principal explicación, no en problemas internos de la industria, sino en que básicamente las restricciones sanitarias tienen un especial efecto sobre el sector turismo. Y también ha habido una alta heterogeneidad, por ejemplo, en los grupos de personas que se han visto más afectadas y que les ha costado recuperar su participación en el mercado laboral. Pienso en mujeres, también en personas jóvenes. Eso es lo que tiene que ver respecto al contexto económico de corto plazo. Después también hay un tema más de largo plazo, y lo pongo acá porque parte de nuestras propuestas tratan de abordar esta dimensión. Lo más importante respecto al largo plazo en la economía chilena es que hay una pérdida de dinamismo económico de los últimos 20 años de la economía chilena. Esto uno lo puede ver en distintas dimensiones, en que el crecimiento económico ha sido más bajo, pero incluso en dimensiones más importantes de largo plazo. Por ejemplo, no ha aumentado la diversificación de productos que se exportan. Por ejemplo, la productividad está estancada, incluso ha decaído los últimos 10 años. Es decir, las condiciones estructurales que permiten a una economía crecer y tener dinamismo económico, como por ejemplo, aumentos de su productividad, están estancados en Chile, más allá de lo que han hecho los últimos gobiernos. O sea, yo creo que este no es un tema que tiene que ver necesariamente con un gobierno en particular, sino más bien con una dificultad que ha tenido el país para encontrar una estrategia de desarrollo que le permita tener este dinamismo económico. Y lo último que es importante para efectos de entender cuál es el ánimo detrás de nuestras propuestas, tiene que ver con grandes nuevos desafíos que eventualmente existían hace mucho tiempo en el mundo, pero que poco a poco los fuimos asimilando. Y el más importante es la crisis climática. La crisis climática no solo implica que el país va a tener que hacer cambios relevantes para cumplir sus acuerdos con los otros países, para, por ejemplo, tener carbono neutralidad aquí al 2050, sino que además, principalmente por cambio a condiciones climáticas, el país va a estar forzado a hacer cambios en su manera de producción, más allá de lo que quisiéramos. Lo más evidente es los problemas con el recurso hídrico, pero esto es más general incluso que la distribución del agua. Entonces, la crisis climática, tanto desde el punto de vista de nuestros compromisos como país, como también los problemas que vamos a enfrentar como país, que tiene que ver con cosas que ni siquiera nosotros producimos, sino que simplemente somos víctimas como país de una situación mundial, implica que la estrategia económica tiene que responder a estos desafíos. Entonces, este es el contexto de nuestras distintas propuestas. Ahora, ¿cuál es nuestra visión más programática, política, en este contexto? Creo que es importante establecer esto porque más allá de las propuestas específicas o la agenda específica que vamos a conversar, creo que es importante a nuestro juicio que esta comisión tenga una mirada clara de cuál es nuestra visión política de más largo plazo respecto a cómo enfrentar este escenario. Lo primero es que, respecto a lo que se refiere al corto plazo, nuestra preocupación principal tiene que ver con las personas y los sectores productivos que se han quedado atrás. De allí el nombre de Plan de Recuperación Inclusiva. La economía como en todo está recuperada en promedio, pero hay sectores que están rezagados y que hay que ayudar para retomar ese promedio y que se puedan subir en el fondo a la recuperación que se ha tenido hasta ahora. Segundo, nuestra segunda visión es que creemos indispensable construir una estrategia de desarrollo. Voy a admitir a la senadora. Importante construir una estrategia de desarrollo acorde a la crisis climática y ampliamente consensuada. Aquí en el fondo queremos abordar los dos temas que señalaba antes. Primero, que nuestra estrategia de desarrollo tiene que responder a estos tremendos desafíos que no los definimos nosotros como país y que son un hecho de la causa para nosotros. Y la pregunta no es si los vamos a abordar o no, sino la pregunta es si lo vamos a hacer bien o lo vamos a hacer mal. Por eso no hay nada que elegir al respecto. Y lo segundo es que creemos que para que no suceda lo que ha sucedido en los últimos 15 años, en que un gobierno define una estrategia y el siguiente gobierno la guarda en un cajón o bien no la toma en consideración para efectos de sus políticas públicas, creemos que es muy importante construir una estrategia de desarrollo lo más consensuada posible para que justamente dé la estabilidad que se requiere en este tipo de políticas. Lo tercero, el tercer componente de nuestra visión es que creemos que la mayoría de estos desafíos requiere una fuerte coordinación público-privada para efectos de poder enfrentarse de forma adecuada. Esto no es solo una declaración de buenas intenciones, sino que es un tema práctico. Por ejemplo, para transitar a una economía verde, uno necesita fuerte inversión. Lo que pasa es que necesita fuerte inversión en los sectores que son verdes. Y esa fuerte inversión, el grueso de ella la va a hacer el sector privado. Por lo tanto, es imposible que nosotros podamos tener un resultado positivo en esta agenda si no logramos convocar, articular, motivar al sector privado y que nos sintamos todos parte de la misma agenda. Y voy a dar ejemplos concretos más adelante de cosas más bien de corto plazo, cómo se expresa en el corto plazo esta apuesta por la articulación público-privada y cómo se expresa también en el largo plazo. Y lo último respecto a nuestra visión, que es muy importante en lo que se refiere a esta cartera, tiene que ver con que nosotros queremos promover una menor concentración de mercado y una protección a los consumidores. Aquí me falta una parte que no se ve en la presentación. No, ahí, menor, falta, puede ser que yo lo borré esto, pero menor concentración de mercado y protección a los consumidores, debiera decir eso probablemente. ¿A qué se refiere esto? Tiene distintas dimensiones. Por ejemplo, al importante rol que nosotros esperamos tomen este gobierno las MIVIME. Las MIVIME son claves en nuestra economía, han tenido muchas dificultades, más allá de las buenas intenciones de gobiernos anteriores, no han podido superar una serie de problemas estructurales que tienen y eso los tiene a la baja. Hace mucho tiempo y nosotros tenemos una agenda bien importante para ese mundo. Y esto también se expresa en todo lo que está relacionado a tanto el trabajo de CERNAC como el trabajo de la Fiscalía Nacional Económica respecto al buen funcionamiento del mercado, la protección de los consumidores, en fin. Como ustedes bien sabrán, esas instituciones tienen grados importantes de independencia respecto al Ministerio de Economía, pero sí el Ministerio de Economía y esta comisión tenemos la posibilidad de eventualmente ir haciendo cambios legales que fortalezcan el trabajo de estas instituciones o también ir conversando con ellos la mejor forma de implementar los cambios legales que se han hecho en el pasado. Que en esta dimensión, tanto de CERNAC como de Fiscalía Nacional Económica, ha habido importantes avances en los últimos tiempos. Entonces voy a partir ahora por discutir brevemente con ustedes el Plan de Recuperación Inclusiva Chile Apoya. Como les comentaba al principio, y ustedes bien sabrán, este es un plan que tiene muchas medidas, que involucra distintos ministerios. Yo aquí simplemente me voy a centrar en lo que está alojado en el Ministerio de Economía en términos de tanto su diseño, que estuvimos trabajando todo este tiempo, como también en su futura ejecución. En lo que respecta a lo que va a ser el Ministerio de Economía, hay dos grandes grupos objetivos que vamos a abordar en el diseño de nuestras políticas públicas asociadas a este plan. Lo primero es la MIPIM en general. La MIPIM ha sido fuertemente afectada durante la crisis. Se puede ver esto en ventas o en cualquier dimensión que uno lo mire. Y tiene que ver con razones obvias. Las restricciones sanitarias le pegaron más fuerte a las empresas que tenían dificultad, por ejemplo, para utilizar medios digitales para la venta de sus productos. Y esto tiene que ver con problemas de capacitación, pero también con acceso a tecnología, acceso a capital, en fin. Y eso hizo que se agrandaran las desigualdades durante la crisis en términos de la capacidad de venta de las empresas grandes y las empresas más pequeñas. Y lo segundo tiene que ver con también apoyar con especial fuerza a sectores productivos que se han visto especialmente afectados. Turismo, cultura son los ejemplos más claros, pero hay otros más que están especificados en nuestros documentos. Entonces, con ese ánimo hay un conjunto de medidas que están, insisto, articulados en estos ejes que yo solo me voy a centrar acá en los ejes que son parte de lo que estamos empujando como Ministerio de Economía, es decir, el apoyo a sectores resacados y también el impulso a las MIPIME y cooperativas. Insisto, si alguno de ustedes tiene alguna duda, muy feliz de contestarlo. Hay un problema con esta presentación y es que la forma que se está convirtiendo me corta la parte que está abajo. Entonces, denme un segundo porque lo voy a abrir acá también para que ya me pasó en una diapositiva. Entonces, me va a empezar a pasar todo el rato. Así que prefiero tenerla en mi computador también para poder leerlo. Un segundo, no me muero nada de esto. Gracias. Gracias. No es solo la última parte. O sea, es como me está borrando, esta parte me está borrando dos puntos. Es que por alguna razón... Sí, cuando lo convertimos a PDF se cambió. ¿Y por qué? Lo que me envíen la versión completa para... Ya, ok. Entonces, yo lo sigo por acá por ahora y después les digo las cosas que faltan. En todo caso, a ustedes en su... Tienen esta misma versión. La tengo en PDF. Pero vamos a solucionarlo para que sea completo. Ok. Ok. Ya. Entonces, medidas para mi PYMES, cooperativas y sector económico rezagado. Esto lo voy a leer como lista casi de supermercado, pero después podemos entrar en cada uno de estos puntos en detalle si ustedes así lo requieren. Primero, es que hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el acceso a financiamiento que ha sido muy parcial. O que no han podido acceder a todas estas ayudas con la misma celeridad y extensión las empresas dependiendo de sus características. Entonces, aquí hay distintas cosas que estamos haciendo. Primero, la flexibilización de los programas tipo FOGAPE. En esos programas se pedía, por ejemplo, cofinanciamiento. En algunos casos. Nosotros vamos a o bien eliminar esa exigencia o atenuarlas para que tengan un alcance mayor. Segundo, hay un conjunto de empresas pequeñas que no están bancarizadas. Es decir, que no tienen una relación regular con los bancos. Y eso hace que cuando a los bancos uno les da subsidios, como básicamente lo que hace el FOGAPE, aun cuando uno le dé esos subsidios, los bancos no presten a esas empresas. Y como Estado no se tiene la capacidad de exigirle que lo hagan necesariamente. Entonces, hay que ver otra estrategia. Y la estrategia que vamos a seguir acá en particular es utilizar un conjunto de instituciones financieras no bancarias, tipo cajas de compensación, el caso más conocido es de Fondo Esperanza, que hace microcréditos, que lo que se va a hacer es lo siguiente. Va a haber un préstamo de un organismo internacional que va a llegar a Corfo esos recursos. El préstamo obviamente se hace vía Ministerio de Hacienda, que es lo que corresponde. Llega a Corfo. Al llegar a Corfo, Corfo lo distribuye entre estas distintas instituciones y estas instituciones se lo prestan a las empresas de menor tamaño que no están bancarizadas. Esto ya se hizo parcialmente en el gobierno anterior, pero la escala con la que se va a hacer ahora es mayor. Digo que se hizo eso porque es algo positivo, porque en el fondo ya existe ese programa al interior de Corfo, ya existen algunas de esas instituciones financieras no bancarias, y lo que hay que hacer es meter más recursos allí que estamos haciendo y al mismo tiempo ampliar el conjunto de instituciones que pueden hacer esto. Y eso, ahí es también importante que este préstamo se haga de una institución internacional, porque esa institución también va a ayudar a hacer la capacitación a estas nuevas instituciones financieras no bancarias que nos tienen que ayudar. Lo segundo es que va a haber un aumento de los recursos en los programas de financiamiento directo a MIPIMES vía Corfo-Cercotec, con foco principal en los sectores resacados. Todo esto está debidamente financiado, ¿no es cierto? Hay fondos que vienen de la ley de presupuesto aprobada por ustedes mismos el año anterior. Hay también... Entonces, eso es una primera dimensión, ¿no es cierto? Una segunda dimensión tiene que ver con las deudas que tienen actualmente las PYMES y las MIPIMES. Y eso implica tanto un esfuerzo por repactación y también en algunos casos por alivio de esa deuda. En lo que se refiere al alivio, allí el esfuerzo principal tiene que ver con hacer los alivios que son más fáciles para el gobierno. ¿Y cuáles son los alivios que son más fáciles para el gobierno? Los alivios de deuda tributaria. Entonces hay un conjunto de medidas que tienen que ver con el alivio de deuda tributaria. Lo segundo es que hay temas de repactación de los préstamos que se hicieron también vía Fogape y de esa índole en que está pasando que las empresas, sobre todo en algunos sectores, han tenido que empezar a pagar estos créditos sin todavía tener los ingresos para hacerlo. Porque cuando se calcularon estas cosas, tal vez no se pensó que la crisis iba a tener la extensión que está teniendo. En particular en algunos sectores como el turismo. Después hay temas que tienen que ver con, yo diría, asuntos más bien de largo plazo que han sido demandas de hace mucho tiempo del sector de las MIPIME y que también esta crisis puede ser una oportunidad para abordarla. Porque efectivamente tendrían un efecto bien relevante. Entonces allí se incluye la mejora ley de pago de 30 días, que es una ley que se aprobó hace poco, en que es una ley que nosotros valoramos su intención, pero tenemos bastante evidencia de que no ha cumplido a cabalidad lo que pretendía. De que hay distintas razones por las que el pago no está ocurriendo en la amplitud que a nosotros nos gustaría en los 30 días que especifica la ley. Después hay temas que tienen que ver con ayuda más de largo plazo a las PYMES, de simplificación, perdón, estandarización, digitalización de trámite, en fin, que esto es muy relevante. Yo diría que en esto avanzó bastante el gobierno anterior, pero todavía hay mucho camino que realizar. Después hay leyes que actualmente se están discutiendo y que son muy relevantes para las PYMES. Son relevantes para el Estado en general, pero para las PYMES en particular, como por ejemplo las compras públicas. Y cómo a través de compras públicas ayudarle a tener más mercado a las PYMES. Es una ley que está en discusión actual en este Congreso, ¿no es cierto? Y que tiene de hecho indicación en esta dirección y que nosotros estamos viendo si eso se puede mejorar. Y lo último es algo, lo más inmediato que vamos a discutir, de hecho, yo ayer como ministro me junté con las distintas organizaciones gremiales de las PYMES para justamente conversar este tema y tiene que ver con el subsidio a las PYMES en el contexto del aumento al salario mínimo que va a existir. El aumento al salario mínimo que está siendo actualmente discutido por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda con las organizaciones de la AY y los trabajadores. Es un aumento que los números que se están conversando son, es un aumento más sustantivo de lo que se ha hecho, digamos, yo diría los últimos 20 años. Tal vez el aumento comparable es el aumento que se hizo en el 98, para tener una visión más general, histórica. Y eso, nosotros como gobierno, por cierto, estamos comprometidos con esa visión. Pero también, en lo que respecta a mi cartera, esto requiere un apoyo a las PYMES para que puedan solventar este aumento. Entonces, lo que nosotros acá estamos conversando es un subsidio directo a las empresas, a las empresas de menor tamaño, que sea equivalente al mayor gasto que ellos tienen que hacer por el aumento real asociado a estos incrementos mayores a lo que hubiéramos tenido en los últimos años de salario mínimo. Después, si quieren, podemos conversar de manera más detallada qué es lo que yo conversé ayer con las PYMES. No tengo ningún problema al respecto, pero ese es un proyecto que tendría que entrar en conjunto con el proyecto de salario mínimo. Por lo tanto, esto es algo que tiene que entrar en 10 días, en el fondo. Ustedes saben que por ley el aumento de salario mínimo tiene que entrar durante abril. Entonces, para que esto entre antes de la semana distrital, la idea es que entre en torno al 20 de abril, algo así. Todavía no hemos decidido nosotros como gobierno si van a entrar los dos proyectos como un proyecto o van a entrar como proyectos distintos. Los proyectos, ya están las ideas, matrices de cada uno de los dos. Estamos en estas conversaciones con los distintos actores en el ejercicio prelegislativo y por eso que parte de ese ejercicio lo podemos conversar más adelante respecto a los detalles. La agenda legislativa. Aquí me voy a repetir en algunas cosas. Voy a tratar de ir más rápido porque algunas ya las dije. A ver, lo primero. Corto plazo, ya se lo acabo de comentar. El proyecto más inmediato que vamos a mandar, el subsidio a mi PYME por el aumento del salario mínimo. Pero también hay otros posibles cambios legales relacionados a este plan. Nosotros hicimos un esfuerzo en este plan por tratar de que el grueso de las medidas asociadas al plan no implicaran cambios legales. Esto por un tema de celeridad. Queríamos responder rápido a la ciudadanía, pero no lo logramos siempre. Y hay algunos cambios que sí requieren cambios legales. Entonces, por ejemplo, las mejoras al pago 30 días eventualmente implican cambios legales. Compras públicas. Bueno, es una ley, de hecho, que se está discutiendo y por tanto, valga la redundancia, requiere cambios legales. Y también las mejoras al FOGAPE respecto a su exigencia. Eso también requiere cambios legales. Después, otras agendas que, otras reformas que queremos impulsar, que son relativamente más simples y que nos gustaría impulsar este año, y que está en nuestro programa, esto es bueno, que es la parte de la agenda legislativa que está en nuestro programa, es los cambios a los gobiernos corporativos de la gran empresa, en particular respecto a la presencia de mujeres. Creemos que, por lo que hemos avanzado culturalmente respecto a este tema en el país, sería un paso muy importante, y de hecho lo hemos conversado con, sobre todo, mujeres del mundo de la empresa, donde hay muy buena recepción respecto a esto. Creemos que están las condiciones para poder tener cuotas de género en los directorios de la gran empresa. Eso obviamente implica un cambio legal. Respecto a temas de mediano plazo, de nuestra agenda, que más bien los proyectos de ley van a estar a final de este año, y que podrían entrar a este Congreso ya sea a final del año o al comienzo del próximo año, ahí es cuando aparecen nuestras reformas más sustantivas, en términos programáticos. La primera tiene que ver con la institucionalidad de fomento productivo. Aquí lo que nosotros estamos pensando son básicamente dos cosas. La primera tiene que ver con la arquitectura institucional. Y lo que queremos hacer acá es que exista una forma de organizar esta conversación de estrategia de desarrollo que no dependa tanto del gobierno que está en ese minuto y tenga la posibilidad de tener una agenda más de largo plazo. Entonces esto implica por tener consejos donde participe la academia, el sector privado, por supuesto también en el sector público, y que tengan más continuidad en la posibilidad de definir estas estrategias de desarrollo de largo plazo. Después si quieren podemos entrar en detalle en estos temas, pero ya existe cierta arquitectura en esta dirección, pero nuestra apuesta acá es ponerle a esto una mayor relevancia. Que los consejos que existan efectivamente tengan implicancias más claras respecto a cómo, por ejemplo, Corfo tiene que ejecutar sus planes de desarrollo. O sea, que efectivamente existan estas visiones de largo plazo en estos espacios colegiados, diversos, que recojan bien la diversidad de todos los actores involucrados en las discusiones económicas, pero que al mismo tiempo esa conversación no signifique que los planes de estrategia de desarrollo se cambian cada cuatro años cuando llega un nuevo gobierno. Y aquí el proyecto más emblemático de nuestro nuevo institucional es la creación de un banco de desarrollo. Un banco de desarrollo, quiero dejarlo bien claro esto porque a veces no necesariamente se entiende, un banco de desarrollo tiene ese nombre banco porque efectivamente es un banco, es decir, es una institución que presta plata para, en este caso, a las empresas principalmente, a los proyectos productivos. Ahora, ¿a qué se refiere la parte de desarrollo en el nombre banco de desarrollo? Se refiere a que es un banco que presta recursos de forma paciente, es decir, les da muchos años para devolver aquello, con ciertos subsidios a proyectos que son de especial interés para el desarrollo del país. Entonces, piensen, por ejemplo, en la industria de hidrógeno verde. Hay bastante acuerdo en el país de que hay que avanzar en la industria de hidrógeno verde, pero lo cierto es que estamos yendo muy lento respecto a lo que se observa respecto a nuestra posibilidad como país, de tomar un liderazgo a nivel mundial en esta industria, básicamente por las condiciones naturales. Nosotros tenemos acceso a tecnología limpia de forma barata, eólica y solar, y eso permite separar en el fondo en el agua y sacar el hidrógeno y hacerlo con una energía que es verde, y por eso se llama hidrógeno verde. Entonces, nosotros tenemos condiciones favorables en el país para hacerlo esto de forma más barata a lo que se hace en otros lugares, eso nos da una posición de ventaja, pero esa posición de ventaja requiere rápida movilización de recursos hacia esas industrias, y eso requiere financiamiento, requiere bancos que hagan esos préstamos. Ese es el tipo de cosas que hace la banca de desarrollo, es decir, moviliza recursos de una parte del sector privado a otra parte del sector privado con la rapidez que se requiere para abordar estos programas estratégicos. Para darle ejemplos de dónde ha sido relevante la banca de desarrollo en otros países, fue importante, voy a dar el ejemplo de Alemania, en dos momentos, fue importante en Alemania en la reunificación alemana, porque había una parte de Alemania que estaba más atrasada en términos de infraestructura, y había que mover muchos recursos en esa dirección, y también fue importante en Alemania su transición a una economía más verde, que es uno de los países líderes en esta materia. Es algo, la banca de desarrollo es algo bien común en otros países, y nosotros en este proyecto además lo vamos a hacer en conjunto con organismos internacionales tipo BID y Banco Mundial, que están empujando esta misma agenda en otros lugares, y nos van a hacer asesoría técnica también, entre otras cosas, para generar en el país una visión favorable respecto a este proyecto, y que no se vea como un proyecto particular de un sector político, sino como lo que es, un proyecto que lo que busca es empujar esta agenda de desarrollo que es importante para todo el país. Voy a simplemente decir lo de la nueva ley de pesca, porque no es el objeto de esta comisión, pero sí es parte de mi ministerio, y es una ley bien importante también. nuestra idea es que a final de año tengamos un proyecto, una nueva ley de pesca que esté lista en el fondo para poder ser enviada al Parlamento. Ese es otro objetivo. ¿Está casi listo? ¿Hay un proyecto de nueva ley de pesca que lleva dos o tres años? No sé si lo han revisado. Nosotros lo hemos revisado y a nuestro juicio no es un proyecto suficientemente completo en términos de los cambios que hay que hacer a la ley. Ahora, es muy probable que lo que nosotros estemos impulsando tenga parte de las cosas que allí se han avanzado. El equipo que está trabajando en esto, que ya está conformado y que va a ser un proceso largo porque va a ser durante todo este año lo prelegislativo, es un equipo que estuvo, para que ustedes tengan una idea de hacia dónde va esto, estuvo involucrado en la elaboración del documento que hizo la FAO el 2016 de revisión de la ley que ya estaba aprobada en ese minuto. Ahí pueden encontrar en fondo para que tengan alguna idea más o menos de las directrices de hacia dónde va esto para quienes estén interesados. Pero el problema que además tenemos acá, como ustedes bien saben, es que hay un problema serio de legitimidad política en torno a esta ley también, a la ley anterior me refiero, a la ley vigente. Y se requiere hacer un esfuerzo entre todas y todos para que tengamos una ley que la ciudadanía entienda como una ley que está hecha de acuerdo a o inspirada en el bien común y no la sobre representación de ciertos intereses particulares. Creo que ese es un objetivo político también, además de cosas bien específicas que hay que arreglar esa ley, que yo no las traigo en esta presentación porque no es el objeto de esta comisión, pero si alguien quiere conversarlo conmigo después no tengo ningún problema. Una cosa por su intermedio, presidente, es que usted ha nombrado varias veces el trabajo prelegislativo. ¿Qué posibilidad hay a veces en ese trabajo prelegislativo que algunas personas de nosotros puedan participar? ¿Por qué? Toda la posibilidad en todos estos proyectos. O sea, a ver, creo que hay dos proyectos, es muy buena la pregunta porque me interesa enfatizar esto. Hay dos proyectos que son para nuestro ministerio los más complejos y ambiciosos, que son estos dos de acá. Toda la institucionalidad de fomento productivo que tiene estas dos patas, digamos, lo del Banco de Desarrollo y la institucionalidad y la nueva ley de pesca. Lo que nosotros hemos hecho en el ministerio es armar un equipo que trabaje en estos dos temas. Y que logre de aquí a final de año tener un proyecto de ley. Esto implica en ambos casos mucha conversación. De hecho, en el caso de la institucionalidad de fomento productivo nosotros vamos a armar un diálogo a nivel país en que vamos a invitar a los gremios empresariales, a la comunidad, a la academia, a también el Parlamento, por cierto, lo vamos a hacer en distintas regiones en articulación con las y los gobernadores. Es decir, vamos a gastar realmente un tiempo en construir esa visión común también de hacia dónde ir como país, que es un valor en sí mismo, más allá de los cambios legales, que tengamos una visión común compartida es importante para quienes toman decisiones de inversión, es importante para las comunidades para que no sientan que las decisiones de inversión van en una dirección opuesta, en fin, es importante en general. Y en todo ese proceso mi visión como ministerio es que yo quiero una fuerte participación del Parlamento y también, aunque sea poco popular, de los partidos políticos. Creo que es muy importante si uno quiere visiones de largo plazo en esto, conversar con los partidos políticos y que puedan presentar cuadros técnicos que quieren que participen de este proceso, en fin, y las puertas van a estar abiertas para ello. Tanto, insisto, en el tema de la ley de pesca como en esta institucionalidad de fomento productivo. Y si no pasa futuro, me cobras la palabra, pero toda la intención de nuestro lado es que esto así sea. Y lo último de mediano plazo, que es mucho más pequeño comparado con las otras dos cosas, pero no por ello poco importante para nosotros, es que nosotros tenemos un plan bien fuerte y decidido de fomentar más el mundo de las cooperativas en Chile, que es importante, pero todavía podría ser más importante, y para ello creemos crucial tener una institucionalidad que pueda efectivamente hacer fomento de las cooperativas y no solo su fiscalización, que es básicamente lo que hace actualmente el Ministerio de Economía y para eso tenemos la idea de generar un instituto que promueva las cooperativas, que surja a partir de la división DAES, que es la división que ve este tema en el Ministerio de Economía. Eso es algo que creo que es más simple y que estoy seguro que vamos a tener mucho acuerdo al respecto. Sí. Presidente, solo un comentario. Yo creo que es mucho más fácil hacer indicaciones sustitutivas en todo el desarrollo de la ley de pesca que partir con una nueva porque eso se va a demorar por la cantidad de presiones que uno ve por todos lados, años, para que le eche una miradita. Tomo el punto totalmente, el trabajo en el que está actualmente nuestro equipo está bastante relacionado con su inquietud y lo que están haciendo ellos es identificar la ley actual es bien grande, amplia, ¿cierto? Nosotros obviamente no queremos cambiar todos los puntos de esa ley. Por lo demás, esa ley tiene cosas que son positivas y fueron un progreso respecto a la ley anterior. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la participación del mundo científico en la determinación de las cuotas. Eso es algo que antes no existía y que nosotros vemos como un avance y así como ese ejemplo hay otros más. Entonces, el ejercicio que está haciendo nuestro equipo es identificar de la ley actual cuáles son las cosas que querríamos cambiar en un diseño ideal. Si nosotros identificamos que ese camino calza bien con el espíritu de lo que se está haciendo ahora es probable que tomemos ese camino que usted señala. Es simplemente un tema de... Y se lo digo por su intermedio, presidente, lo que pasa es que a mí me tocó cuando yo negocié un apoyo con el presidente Piñera, uno era la ley de pesca. Y bueno, me metí harto en ese tema. Yo no soy experto en pesca, pero es impresionante, ¿no es cierto?, la opinión de la ley de pesca de los del norte con los del centro, con los de Concepción y los de Puerto Mono y Punta Arenas. O sea, son mundos distintos y unos están a favor, otros están en contra. Hay todo un tema ahí... Sé que es muy complejo el sector con... Claro, como es tan complejo, ahí hay un trabajo avanzado, porque yo no es que esté de acuerdo o no con la ley, el proyecto, pero ahí hay todo un trabajo de cientos de sesiones. Yo creo que lo que nosotros vamos a hacer son dos dimensiones. La primera es hacer esta evaluación primero del escenario ideal, es decir, cuál sería nuestro diseño de ley de pesca ideal, lo que idealmente cambiaríamos del diseño actual y que eso sea una nueva ley, en fin. Y otra cosa distinta después es ver si el proceso que actualmente está en curso tiene los niveles de legitimidad política entre los distintos actores que den confianza para ese proceso. Si yo evalúo como ministro que eso efectivamente existe y desde las distintas comunidades, por ejemplo, de pescadores artesanales, existe esa confianza y por lo tanto partir de nuevo me significa simplemente perder tiempo, no pierda duda que yo voy a hacer eso. Yo no tengo ningún interés en darme vueltas más largas para solucionar el problema. Si en cambio lo que identifico es que la ley que está actualmente en curso no tiene esa legitimidad y más bien me generaría más costos o más riesgos para el logro del final, probablemente intentemos el otro camino. Por ahora, lo que sí necesito es que en el trabajo que estamos es que mi equipo trabaje en cuál es nuestra visión clara respecto a cada uno de los puntos y para que después lo podamos comparar con lo que actualmente está en trabajo. Déjenme ahora ir más rápido simplemente describiendo algunos trámites que están pero con algunos proyectos de ley que están en tramitación y que nosotros como gobierno vemos con interés. Es decir, proyectos de ley que vienen de otros gobiernos ya sea el anterior o anteriores y que nosotros creemos que están en línea con nuestro programa y que de alguna manera nos gustaría trabajar en ellos. Todavía hay que ver la forma exacta con cuál partimos, en fin, pero darle a ustedes una visión de que bueno, que esto obviamente no parte de cero y que hay cosas que nos interesa continuar. Ley de cabotaje. Hay un tema bien importante que tiene que ver con dar más competencia a este mercado. Esta es una ley que tiene un montón de tiempo, o sea, viene de hace mucho, mucho tiempo. Nosotros sabemos que hay de ciertos sectores reticencias a esta nueva ley. Vamos a hacer un esfuerzo por conversar con esos sectores y generar acuerdos amplios en torno a esta ley pero vemos con simpatía el mejorar los niveles de competencia en lo que tiene que ver con el cabotaje marítimo. Segundo, firma electrónica avanzada. Esto es también una cuestión muy demandada que tiene que ver con temas de eficiencia y también incluso con temas de justicia. No tiene tanto sentido que se hagan ciertos pagos que, en fin, toman tiempo, toman recursos y que hacen que muchas decisiones económicas se hagan mucho más lento de lo que se viene a hacer. Aquí hay una serie de desafíos como masificación del uso de la firma electrónica, esto va a permitir promover más competitividad, transparencia, en fin. Y como les comentaba antes, va a permitir generar ahorros de tiempo y costos. Son leyes que actualmente se están discutiendo y nosotros vemos con simpatía. La ley del INE también. Es una ley que está básicamente lista. Esto lo debería haber dicho antes. Muchas de estas leyes no necesariamente están en esta comisión. Pueden estar algunas en la Cámara de Diputados, en trámite avanzado, incluso en tercer trámite, en fin. Pero lo estoy describiendo del panorama general de leyes en las que nosotros vemos con simpatía. La ley del INE la vemos con mucha simpatía, que hay una nueva institucionalidad. Esto viene, según entiendo bien, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero que trabajó también el gobierno del presidente Piñera en avanzar en esta ley. Y hay hasta esta altura bastante acuerdos respecto a qué hacer. Entonces, esto tiene que ver con una nueva organización, más facultades y a generar un sistema estadístico nacional que dé más confianza a los actores y sea más profesional. Nosotros creemos que esto es muy importante para el país. Cuarto, la ley de insolvencia. Esto también es bien relevante, sobre todo en los procedimientos que se crean para las micro y pequeñas empresas, ¿no es cierto? y que busca simplificar ciertos aspectos burocráticos de los procedimientos concursales actuales porque aquí hay una ley que opera en la actualidad pero que a nuestro juicio no la utilizan las micro y pequeñas empresas en todo lo que podrían utilizarlas porque hay ciertas trabas legales. Y esto termina incidiendo en que quiebran más de lo que tendrían que quebrar. Porque la ley de insolvencia justo una de las cosas que busca es que existe la posibilidad de reorganizar la deuda y que no tengan que quebrar. Y eso una quiebra a veces en la economía se necesita que existan quiebras pero si uno las puede evitar y salvar un esfuerzo de una familia y además algo que es importante para el país que es la creación de esto de las empresas que ayudan a organizar la forma en la que se produce hay que hacer todos los esfuerzos para que esas quiebras no ocurran así que también esto es una ley que nosotros vemos con simpatía. Después está la ley que modifica la normativa del sistema institucional para el desarrollo del turismo esto también es un tema que ve en particular la subsecretaría del turismo de nuestra cartera pero que la subsecretaría nos ha comunicado que también ve con mucho interés empujar esto. Hay hartos detalles de qué es lo que hace específicamente se fortalece esa subsecretaría también toma un rol más relevante en las regiones hay una serie de ámbitos que están en esta ley que nosotros también vemos con simpatía. Ya no me acuerdo qué número tiene esto pero quinto o sexto compras públicas la ley de compras públicas es una ley que tiene diversas dimensiones yo solo voy a comentar algunas que son interesantes desde el punto de vista del Ministerio de Economía y que también hace que nosotros veamos esta ley con simpatía. Voy a partir por lo segundo lo primero es las MIVIME las MIVIME una forma de ayudarles a acceder a un mercado más grande es a través de las compras públicas esto ha retrocedido en el último tiempo incluso y a nuestro juicio sería importante que el Estado dé el ejemplo respecto a darle más espacio de mercado a esta empresa por supuesto que hay temas de eficiencia acá y de que el Estado debe hacer su mayor esfuerzo por acceder a buenos precios pero nosotros creemos que eso no es contradictorio con darle más espacio a las MIVIME y también tenemos que ver acá en qué medida el proyecto actual se hace cargo de las demandas históricas de las MIVIME en este tema porque es un compromiso de hecho con nosotros a nivel programático con las MIVIME de avanzar en esta dirección pero por lo menos el espíritu de la ley lo vemos con simpatía y lo segundo que es muy importante para otra dimensión de nuestro programa de gobierno y yo creo que también esto es a esta altura un acuerdo bastante transversal en la sociedad y tiene que ver con la sustestabilidad la economía circular y el hacer un esfuerzo desde las compras públicas en promover este tipo de preocupaciones en la economía si estamos con todo el objetivo de movernos hacia una economía verde y el Estado cuando hace sus compras que son súper importantes en tamaño en cantidad de compras para efectos del total de la economía cuando se hacen esas compras no hay una consideración no hay una valoración específica por la sustentabilidad o el hecho de que respondan a una lógica de economía circular estamos perdiendo una oportunidad de avanzar más rápido de lo que se requiere en esta dirección así que esta también es una ley que vemos con simpatía más allá de cosas específicas que eventualmente uno podría querer cambiar otro tema que vemos que nos gustaría impulsar y en este caso es una moción parlamentaria de hecho presentada por un grupo transversal de diputadas y diputados tiene que ver con la extensión de la solidaridad para el pago de servicios contratados por las MIPIME esto lo que trata de solucionar es lo siguiente cuando hay una empresa que subcontrata a otra empresa esa empresa que está subcontratando puede ser una empresa más pequeña y esa empresa más pequeña le paga a otra cierto servicio y entonces quiebra o tiene un problema de insolvencia esta empresa subcontratada y la MIPIME no recibe esos pagos y puede terminar quebrando entonces lo que busca hacer esta ley es que la empresa grande la que subcontrata tenga algún nivel de responsabilidad respecto a esa deuda entonces una ley que ha tenido ciertos cambios tuvo un diseño inicial que después en conversación del ejecutivo anterior y con la entiendo con la cámara de diputados se le hicieron mejoras a esa ley nosotros estamos de acuerdo con las mejoras y nos gusta el espíritu de lo que tiene esta ley y lo último que es importante que se está discutiendo también es la prórroga de la vigencia del régimen de zona franja para Ciudad de Quique y lo que perfecciona respecto a la administración de la zona franja industrial de Arica este también es un tema que el gobierno bueno es un tema que está avanzando y que el gobierno entiende que dado que hay una no tan pronta pero en el horizonte hay un momento en que esta zona franja se tiene que reanudar en el fondo o reactivar nosotros creemos que no hay que innovar en la materia y seguir manteniendo esa condición de zona franja es que este tema de las compras públicas que timing le da al ministro porque yo creo que esa es una pues o sea mete al mercado a muchos chicos que hoy día quedan fuera esto está bastante avanzada claro está bastante avanzada y lo que nosotros estamos viendo es si es posible tenemos dudas justo lo estábamos conversando ahora camino para acá si queda o no algún espacio para hacer alguna indicación pero si no quedara espacio simplemente hay que avanzar y como nosotros vemos en principio de manera vemos con mucha simpatía esta ley y además es parte de nuestro programa del plan de recuperación inclusiva es algo en lo que nosotros quisiéramos avanzar con la mayor celeridad lo que lo que yo no querría voy a ser muy transparente de esto lo que yo no querría es que exista del mundo de las MIPIME de sus distintas organizaciones que como ustedes saben bien responden además a distintas aficiones políticas en fin pero a mí me gustaría que ese conjunto de organizaciones estuvieran contentas con esta ley lo voy a ser bien bien transparente entonces quiero conversar con ellos con calma ver qué es lo que hace esta ley si podemos avanzar en algo más y saber de manera responsable si hay espacio para hacerlo si yo no tengo espacio y simplemente lo que tengo que hacer acá es avanzar este proyecto bueno ellos lo van a entender y mirarán el vaso medio lleno pero a mí me interesa que este tipo de cosas y se los comuniqué ayer a las organizaciones de las MIPIME con las cuales me junté a mí me interesa tener una agenda de mucha coordinación con ellos y lo que les digo a ellos en privado se los voy a decir también a ustedes acá porque creo que es un sector que está muy golpeado creo que hay que apoyar a sus organizaciones que hay que construir política pública con ellos y también hay que preocuparse que la ejecución de las políticas públicas sea con ellos también entonces ese es el estado en el que estoy yo probablemente esta semana tengamos las conversaciones de este tema y lo podamos resolver y entonces yo tengo una respuesta más clara a esa pregunta me queda la última diapositiva respecto a los próximos pasos solo para que tengan alguna ya creo que dije casi todo esto pero lo repito para enfatizar porque es muy importante para que el presidente de esta comisión ¿no es cierto? pueda planificar bien el trabajo legislativo lo primero lo más inmediato tiene que ver con el programa el plan Chile apoya de recuperación inclusiva allí recuerden que hay dos dimensiones uno tiene que ver con el apoyo a las MIPIME en lo que se refiere al aumento del salario mínimo esa es una ley que como les digo tiene que entrar a la brevedad durante abril lo único que está pendiente es si va a entrar como un solo proyecto o en dos proyectos si entra como un solo proyecto por razones obvias o va a entrar en trabajo porque es donde entra el salario mínimo si entra en dos proyectos lo razonable sería que uno entrara en proyecto y otro entrara en economía y después están las otras leyes que llamemos un proyecto misceláneo de leyes de cambios legales menores asociados al plan ahí está 30 días FOGAPE en fin cosas que nosotros queremos cambio al FOGAPE que nosotros queremos hacer de la forma más rápida posible y que están asociadas al plan esos dos proyectos son proyectos que ambos tienen que entrar en menos de un mes al Congreso eso es lo de corto plazo que nosotros vamos a ingresar después están estos proyectos más ambiciosos ¿cierto? que son el tema de ley de pesca y de nueva institucionalidad productiva y ahí como en relativo a lo que decía el senador Sandor antes tenemos que ver si entramos otro proyecto nos sumamos al proyecto actual en fin pero eso es un tema que va a tomar tiempo en el fondo y nosotros como ministerio ya tenemos armado nuestro equipo ambos equipos obviamente los va a coordinar Virginia como coordinadora legislativa pero además tienen personas que conocen estos temas de manera específica en ambos equipos después hay un trabajo que podemos hacer en conjunto con el presidente de esta comisión respecto a estudio de emociones yo estoy muy abierto a conversar con ustedes qué emociones o qué leyes actuales que se están cuyo trámite está sucediendo en la actualidad a ustedes les interesa promover con especial fuerza y yo estoy podemos hacer reuniones específicas de trabajo para ver eso digamos con excel en mano de cuáles son los proyectos que están y nos gustaría empujar con los espacios que va a dejar esta agenda que nosotros tenemos y lo último que quiero comentar que no implica cambios legales pero que sí implica un esfuerzo importante de nuestro ministerio hay muchas cosas que como ustedes imaginarán el ministerio de economía hace que no implica cambios legales y quiero comentar una de ellas que es muy importante para nuestro ministerio y es muy importante para el presidente Gabriel Boric también que tiene que ver con el plan de recuperación de barrios céntricos los barrios céntricos de distintas ciudades del país se han visto muy afectados desde el estallido en adelante y después además durante la pandemia en algunos casos como es el de Santiago los problemas de violencia asociados a ciertas manifestaciones continúan en el caso de todas las otras ciudades eso no es así pero sigue existiendo digamos un círculo vicioso que se estableció desde allí en que hay lugares abandonados en que hay lugares donde la sensación de seguridad se redujo fuertemente hay serios problemas de comercio ilegal hay además una sensación de que estos barrios van a la baja en el fondo y nosotros como gobierno creemos que es importante recuperar los centros de las ciudades que son espacios no solo importantes para los negocios sino que también son importantes para la cultura democrática del país para la convivencia en sus plazas entonces hay un programa que nosotros estamos impulsando como gobierno que tiene dos dimensiones uno es más bien lo que tiene que ver con orden público que a pesar de que yo estoy coordinando este programa en general eso es lo que me ha pedido el presidente ese tema en particular por razones obvias lo trabaja interior en específico el subsecretario Monsalve y hay un plan específico hay una parte del plan que se refiere a mejoras económicas en que vamos a hacer ayudas ayudas directas subsidios no préstamos sino subsidios algunos de estos locatarios afectados y que les está costando en el fondo partir nuevamente y también vamos a hacer subsidios a sus organizaciones en general y a planes de mejora del barrio en su conjunto piensen desde las cosas más simples como pintar nuevamente las fachadas y cosas de ese tipo hasta cosas más complejas que tienen que ver con una mejora con una mejora en la infraestructura de estos lugares yo creo que todo esto va a tomar tiempo pero nosotros estamos muy convencidos como gobierno que hay que recuperar efectivamente estos espacios y hay que hacer estos esfuerzos interministeriales para que eso para que eso así suceda muchas gracias presidente muchas gracias ministro le ofrezco la palabra al senador Sondón yo quiero dar unas reflexiones y también senador Buencho Millón por su intermedio presidente al ministro al ministro el tema de los barrios céntricos un consejo yo creo que no hay que confundir me parece una buena idea pero hay micro centros en distintos barrios los sectores en fondo más hablemos la plaza de armas es un sector pero puede haber en todo otro barrio otro sector o sea no se concentre solo en la plaza de armas en el centro centro cuando puede ser eso y hay varios micro centros en distintos lados que sea esta lógica yo lo que he visto es que aquí hay un problema muy grave que es social pero que tiene difícil solución si no hay algo distinto es el tema de los ambulantes primero porque el ser ambulante es una falta no es un delito por lo tanto no tiene ningún problema y el control entre comillas naturalmente se le da al municipio y el municipio no tiene ninguna capacidad de hacerlo porque ahí usted necesita fuerza policial y al final la fuerza policial lo hace una semana y a la otra semana no lo hace entonces ahí hay que estudiar esto es un mix de un mix de cómo enfrentar el problema por ejemplo yo fui alcalde muchos años de repente para sugerir ese problema se me ocurrió y se lo doy como ejemplo vamos a hacer un mercado una especie de mercado hicimos un un mercado chico en el fondo prototipo mira con arriendo gratis con todo era una cuestión que tú decís me iban a aplaudir no fue nadie ninguna persona y por qué no fue nadie porque es mucho más fácil ponerse a vender calcetines sin IVA más barato afuera de la tienda que vende calcetines o a vender no sé o sea una competencia del punto de vista de la MIPIME súper desleal y ahí hay una tremenda organización no es cierto porque ahí le venden a usted la cara pero detrás hay un camión de un señor que es el dueño o el administrador de toda esta red y lo que uno ve en la calle es una persona migrante o pobre vendiendo esta pobre señora calcetines y detrás hay un compadre que tiene una tremenda empresa que no paga ni un solo impuesto entonces es un tema muchísimo más complicado y que eso está matando el comercio de los pueblos o sea eso esa es una competencia ultra desleal porque no pagan arriendo porque no pagan impuestos pero también reconocemos que es parte de es parte de un fenómeno de todos los problemas que había y justamente yo estuve viendo el viernes el tema del metro por ejemplo porque eso se lo doy como idea porque hay que diferenciar no es lo mismo un grupo de ambulantes en una estación de metro que además puede ser súper peligroso porque con el enredo se puede caer alguien a la línea etcétera o dentro de un carro que un ambulante que esté metido en una esquina no es cierto vendiendo algo ahí podrían haber diferenciaciones o a lo mejor pueden haber ordenanzas municipales que le den cierta categoría a un sector o a otro porque me dio mucha risa con esta gran noticia digamos de que alguien comió un anticucho y le salió un chip de un perro bienvenido al club si eso es normal eso es bastante más normal de lo que ustedes creen digamos como en muchos sectores se roban los perros gordos y los perros grandes y eso no y eso es viejo por lo menos para mí es clarísimo entonces y ahí por ejemplo en toda esta estrategia grande para fomentar lo que usted quiere lograr va a tener un trabajo súper complicado en el sentido que va a tener que coordinar un montón de cosas por ejemplo la Seremia de Salud la Seremia de Salud segundo en el fondo adecuar la ley no es cierto para si es falta es delito depende de lo que sea las ordenanzas municipales impuestos internos si queremos porque no saca nada con darle un subsidio a una pyme en la mitad de Temuco se le pone el compadre a vender los calcetines y los mismos productos afuera regalados usted aquí va aquí al lado hay un bolcito y los mismos calcetines afuera valen mil pesos y adentro valen cuatro mil pesos son los mismos que se lo doy como dato si necesita calcetines afuera valen lucas adentro valen cuatro y eso cuando uno lo toma como un perdón que me alargue como una falta por vender solo ahí claro toda la gente se le viene encima a un ministro solidariza que la gente es pobre que aquí y allá y la verdad es que hay un tremendo puede haber un tremendo negocio en otras y no y por eso mismo que esas personas ministro con esto termino no quieren regularizarse no quieren regularizarse no quieren o sea usted les puede ofrecer lo que quiera para regular tengan su patente su arriendo cumplir con las normas no lo quieren hacer por supuesto porque ahí está la diferencia del negocio con el que está al frente entonces eso hay que verlo con es un problema mucho más integral de lo que parece se lo doy con mi idea nomás gracias ministro vamos a hacer las reflexiones o preguntas de los senadores senadores y usted cierra senador mucho menos le doy y cierro yo bueno muchas gracias primeramente señor ministro por esta visión general y global respecto de su cartera y con lo que va a ser en general nuestra línea de trabajo acá en la comisión creo que en el curso del trabajo vamos a poder ir viendo todos los detalles de lo que usted ha planteado yo quería hacer un par de comentarios generales respecto de su presentación haciendo presente que yo este año me estoy incorporando a esta comisión mi especialidad era otra más bien todos los jurídicos en la comisión de constitución pero la mirada que yo siempre he tenido respecto de las pymes de la pequeña y mediana empresa es que siempre estamos hablando de de subsidio de ayuda y a mi juicio falta una visión más sistémica de qué significa la pequeña y mediana empresa en la economía general del país y de qué manera nosotros podemos darle el rol la importancia que la pequeña y mediana empresa tiene en todo el conjunto de la economía del país y en eso hay varios puntos que a mí me surge digamos una cierta reflexión primero en la organización de lo que es una pequeña y mediana empresa que todo lo que dice relación por ejemplo con el contrato con la forma de organizarse entonces ahí me surgen por ejemplo cuestiones como en lo cual yo estoy de acuerdo en que por ejemplo es importante que pudiéramos avanzar en la firma electrónica eso facilita digamos muchísimo en el mundo digital de hoy día la forma como las empresas pueden organizarse buscar otras fórmulas jurídicas de organización como por ejemplo podrían ser las cooperativas que usted mismo también lo señaló creo que también hay cosas relacionadas con la reforma a los notarios todo un montón de trámites de desnotarización de tal manera que la persona que quiera ser una empresa pequeña sienta que la arquitectura jurídica que tiene para su contrato de sociedad o de empresa sea digamos lo más eficiente ágil y sin burocracia posible o sea mi primer punto es la forma de organizarse de alguien que quiera hacer un emprendimiento lo segundo es que yo creo que todo el desarrollo del capitalismo y de la economía de mercado funciona en base en base al crédito entonces siempre yo he dicho de qué manera en los inicios no es cierto fue la sociedad anónima y el crédito las palancas del desarrollo como nosotros pudiéramos tener para la pequeña y mediana empresa una política de crédito usando todos los instrumentos y que no estuviera variando permanentemente todos los años de acuerdo a la contingencia y pensando siempre en subsidios sino que hubiera una política de fomento crediticio y donde yo echo de menos en su presentación si el banco del estado pudiera o no jugar un rol en esa materia independientemente que yo entiendo que el banco del desarrollo tiene por objeto no es cierto ir hacia grandes proyectos de desarrollo para el país para hacer una innovación en nuestra matriz productiva y de esa manera apoyar creo yo tal vez a medianas y grandes empresas pero creo que habría que es fundamental para que la gente pueda crecer desarrollarse hacer planes tener una política no es cierto de financiamiento que le permita digamos planificar bien sus cosas y relacionado con esto creo que tiene que haber una política de cauciones de garantía más allá del FOGAP sino que si vamos a acceder a instrumentos financieros ya sea en la banca privada en el banco del estado o en otras instituciones como la que usted señaló abriendo probablemente la posibilidad de que otras instituciones puedan también participar de esto creo que habría que tener también una política de cauciones de que estamos hablando estamos hablando de prendas de hipotecas de fianzas estamos hablando de avales o estamos hablando de garantías estatales creo que hay un tema con las cauciones con las garantías para que la gente sienta que que pueda comprometerse y tiene una garantía que le permita acceder digamos a las instituciones financieras después tres puntos más quisiera señalar a mí me parece que la la ley de compras públicas es muy importante colocarla al día esa ley viene del año si no me equivoco 2004 por ahí más o menos 2003-2004 cuando estaba el ministro Rodríguez Grossi de ministro de economía a mí lateralmente también me tocó participar algo en esa ley y creo que es muy importante porque el Estado no solo en Chile sino que en muchas partes del mundo pensemos en Estados Unidos es un gran comprador entonces uno dice de qué manera nosotros pudiéramos ese gran comprador para los efectos de de resolver los problemas de mercado que se refería al senador los Andón pudiéramos nosotros sin hacer una intervención perniciosa sino que positiva y beneficiosa tener ese gran comprador que pudiera fundamentalmente ser una garantía para las pymes de que van a tener en su momento digamos una posibilidad de un comprador que pudiera paliar los efectos que tiene la competencia no solo chilena sino que mundial porque si damos subsidios porque queremos que el Estado participe y si entonces hacemos una cosa virtuosa en materia de compras públicas pudiéramos también garantizar un cierto poder comprador eso yo sé que es una arquitectura fina jurídicamente para no tener problemas que podría trabajarse estoy pensando también en todo lo que hacen las municipalidades en materia de compras públicas donde ahí tenemos otro tipo de problemas también que yo creo que es necesario corregir respecto de muchos problemas de probidad también que hay ahí y entonces me parece a mí que en esa parte deberíamos sintonizar muy finamente digamos como una gran herramienta potente que pudiera ser la ley de compras públicas para la pequeña y mediana empresa un penúltimo punto es el pago a 30 días en esa ley que se tramitó el año pasado antepasado no me acuerdo yo fui el único senador que voté en contra de esa ley porque no creía digamos en ese pago a 30 días por la sencilla razón de que estábamos imponiendo mediante una ley una intervención en la autonomía de la voluntad de las partes y el pez más grande podría perfectamente decirle al otro mira te pago pero no a 30 días sino que a 40 ¿qué te parece si estás de acuerdo? entonces ¿de qué manera nosotros en un ámbito tan complejo jurídicamente como es la libertad de las personas de contratar tenemos una ley tenemos una ley que es letra muerta porque la autonomía en las partes es más fuerte y el más chico se ve obligado a aceptar las condiciones que le pone el grande y por eso más allá de los 30 días simplemente tiene que aceptar que le paguen a 60 o a 90 o a 120 días entonces es una ley digamos que que tiene un efecto perverso como se dice jurídicamente que es buena la intención pero el efecto no se produce entonces ¿cómo logramos hacer algo que efectivamente sea una ley que produzca el efecto de una obligación que se cumpla? a lo mejor habría que buscar mecanismos de sanción mecanismos de incentivo no sé de qué manera pero si si es por mantener esa arquitectura no va a servir yo lo dije cuando interviene y voté en contra y el tiempo me dio la razón digamos porque no se está cumpliendo finalmente me parece muy interesante lo de los barrios céntricos me acuerdo de de otro programa que hubo años atrás que se llamaba que era mi barrio que lo lo impulsó el ministerio de la vivienda y que a mí me correspondió verlo cuando yo no sé si era alcalde o intendente pero de gran éxito en barrios críticos y yo creo que con todo lo que ha pasado ahora en todo el país creo que perfectamente podría coordinarse tal vez con con el ministerio de la vivienda que también es ministerio de urbanismo acordémonos ¿no? y pudiera hacerse una intervención no sólo para para apoyar a la pequeña y mediana empresa y a los comerciantes sino que una intervención en barrios críticos ya sean céntricos o desconcéntricos como aquí se señalaba y pudiera coordinarse con el ministerio de la vivienda una política global para enfrentar este tema que a mí me parece de grandes posibilidades porque lo que yo vi con ese programa de que era mi barrio fue muy notable muy notablemente positivo así que ministro creo que le agradezco de nuevo la intervención y estamos disponibles para ver si en el transcurso del trabajo podamos trabajar eficientemente con usted en estas materias en pro de la pequeña y mediana empresa muchas gracias muchas gracias senador no queda mucho tiempo por lo tanto apotemos las consultas para que pueda responder estamos a 10 minutos del término de la sesión senadora gracias presidente primero que todo presentar mi excusa venía viajando así que no me pude conectar de manera presencial como he hecho hasta este minuto saludar con mucho cariño a nuestro ministro de economía desearle todo el éxito y por supuesto en todo lo que viene he tenido ocasión de escuchar el planteamiento me quedan algunas dudas voy a decir lo más sucinta posible a propósito del tiempo respecto a la operativa a las prioridades y la forma de gestión que va a generarse respecto a Corfo y Cercotec creo que hay harto por supuesto que hacer en ello quisiéramos tener a lo mejor un enfoque un poco más desmenuzado de cuáles van a ser las directrices y lo digo especialmente a quienes representamos regiones como la que a mí orgullosamente me toca representar que es la región de Ñuble en donde tenemos un amplio comercio a propósito de las ferias libres en donde también quisiéramos que hubiesen impulso en regiones en esa materia sin ir más lejos tuve ocasión de hablar muchas veces con el ministro de economía anterior del gobierno del expresidente Piñera y había un dato que yo se los manejo se los cuento porque es bien decidor en materia de proyectos de fomento subsidios respaldo a las ferias libres en mi región el año 2021 solo se puso a disposición 50 millones de pesos cuando uno entiende que hay y con lo que ocurrió obviamente en la pandemia y todo el mercado informal sobre todo de mujeres entonces creo que eso genera obviamente un desgano bastante mayor en lo que yo quisiera que se reparara en este gobierno y se diera a lo mejor un mayor énfasis lo segundo solicitarle formalmente presidente si pudiéramos poner en tabla justamente el proyecto de modernización que acaba de señalar de compras públicas creo que sería interesante que lo pudiéramos ya desmenuzar y si hay el respaldo del ejecutivo como hemos escuchado avanzar dado que las materias tanto de probidad de transparencia de abrir el mercado que por ejemplo corporaciones y municipalidades también se acoplen y se adquieran mediante el mecanismo de compras públicas amplía también el efecto de las pymes y las mini pymes la adquisición a lo mejor de los servicios públicos en compras que no superen la 100 UTM va a permitir también y con prioridad obviamente y enfoque a los pequeños y medianos emprendedores creo que eso agiliza y activa mucho más la economía que lo que queremos en esa escala por lo pronto solo eso presidente y por supuesto esperar también que el ministro así como ha estado presentadora acoja también las peticiones y las consultas que aquí le hemos hecho en pro de nuestra representación muchas gracias solo de acuerdo a su presentación algunas reflexiones efectivamente creo que el proyecto de apoyo a las mipymes no sé si basta solo con el programa Chile Apoya por lo tanto me sumo a lo planteado por los señores senadores en función de generar las instancias en materia de compras públicas con respecto a la nueva institucionalidad que ustedes han presentado bueno un poco se lo planteé en la audiencia personal creo que la nueva política de turismo debiese evaluarse y estudiarse y también de qué forma frente a la diversidad que tiene nuestro país se enfocan los intereses propios de cada región los intereses de una región son muy distintos a los intereses de otra y desde esa mirada creo que efectivamente podemos generar un gran e importante avance fundamentalmente porque hoy día en DIPRE tenemos un problema si es que queremos buscar el apoyo de los gobiernos regionales está limitado la posibilidad de las transferencias consolidadas y solamente hoy día se ha logrado determinar transferencias corrientes eso puede generar un problema si nosotros queremos buscar alianzas estratégicas entre fondos sectoriales y fondos regionales es algo que hoy día se ha visualizado en el ministerio de vivienda tuvo una reunión con el ministro Carlos Monti creo que se hace necesario que los ministros finalmente conversen con DIPRE para ver cómo algo que lamentablemente quedó circuncrito en la ley de presupuestos se puede nuevamente volver a flexibilizar y por último ministro ¿por qué un nuevo banco de desarrollo si tenemos el banco del estado? no entiendo la figura de generar un nuevo banco ¿qué diferencia tendría ese banco con respecto al banco del estado de Chile que es el banco del estado? entonces no sé me dejo abierta la consulta en esa materia señor ministro muchas gracias voy a hacer contestar todas las preguntas pero rápido para que nos demoremos prometo mucha rapidez a ver primero el tema del comercio ilegal yo estoy muy de acuerdo con la intervención del senador Osandón acá y de hecho es lo que estamos tratando de hacer yo diría que esto tiene tres dimensiones uno es la dimensión social que es bien importante hay mucha gente que lo hace por necesidad y eso va a mejorar en la medida que mejore la economía y también que tengamos programas de ayudando yo no pierdo a pesar de la mala experiencia que tuvo usted yo no pierdo la esperanza de que si uno les da buenas opciones se puede ir conversando de hecho mañana tengo una visita al barrio Franklin en Santiago en que voy a conversar con organizaciones formales que lograron articularse con los informales y ir buscando soluciones al respecto así que sé que es difícil pero creo que no hay que perder la esperanza de que esto se pueda hacer ahora los dos temas que usted dijo posterior a eso los comparto totalmente primero que hay un tema de grandes ventas de los que están detrás de los distribuidores que son grandes y el gobierno y la policía tiene que actuar decididamente con esos grupos que hay una coordinación que hacer con aduanas y también con las policías y nosotros estamos trabajando en esa dirección y la verdad hasta donde yo como imaginarán como imaginarán yo no soy un experto de este tema porque mis temas son los económicos pero cuando uno conversa con los distintos actores es bastante claro quienes hacen esto yo creo que es un tema más de voluntad de lograr desbaratar estas redes de comercio y lo segundo es un tema también de crimen organizado hemos visto que en algunos casos cuando en particular autoridades municipales tratan de hacer frente a esto hay actos de violencia que no es en el fondo una persona que se enoja sino que hay uso de armas incluso entonces hay un rol también de la policía de investigaciones en desbaratar las mafias que están detrás de este comercio por supuesto no hay que enfocarse en la persona que está desesperada que lleva cosas desde su casa para vender más allá de que eso sea una falta y quienes tengan que fiscalizar eso lo tienen que hacer pero no es nuestro foco nuestro foco es ir a lo grande y lo que realmente está detrás de estos problemas y estoy muy de acuerdo que hay una dificultad de coordinar acá distintos actores mi acotada experiencia de cuatro semanas en el gobierno es que los problemas de coordinación en el sector público son serios a todos los niveles y para todas las políticas y que una cosa que debiéramos pensar siempre en el día a día cómo vamos mejorando la capacidad que tiene un gobierno de enfrentar problemas que involucran distintos ministerios cómo hacer eso es súper difícil pero eso lo dejo más como reflexión respecto a lo que señalaba Senar Buenchumilla yo comparto que se requiere una mirada de largo alcance de largo plazo respecto a las pymes comparto también que hay temas acá de su estructura jurídica y por eso que en parte nos gusta la idea de la firma electrónica que estamos preocupados del tema de cooperativas en fin y también creo que hay que tratar de entender cuáles son los problemas sistémicos que tienen que tienen estas empresas en particular yo lo que estoy mirando con más atención es su problema de su estrategia de venta en términos más generales algo les comenté de esto antes pero el tema por ejemplo de la venta a través de internet que es tan limitada a veces muy limitada para los sectores más pequeños y lo tienen más desarrollado las empresas más grandes poco a poco han ido perdiendo mercado en términos estructurales entonces así como ese hay otros ejemplos que creo que hay que abordar de forma estructural para que nuestro problema no sea siempre el subsidio y la cosa más de corto plazo el tema más paliativo en la agenda que está en nuestro programa y que hemos conversado con las organizaciones de las MIPIM están estos temas después el tema el rol del Banco de Estado y aquí aprovecho de conectar las dos las dos preguntas respecto a cuál es la diferencia del Banco de Estado y Banca de Desarrollo efectivamente como nosotros lo vemos y esto además recoge la experiencia comparada a nivel internacional es razonable que los países tengan por un lado un Banco del Estado que aborde más la pequeña empresa y también las personas como hace el Banco de Estado el Banco de Estado ha tenido un rol no solo yo diría insuficiente pero algo hace en el tema de pequeña empresa y sobre todo ha tenido un rol muy importante por ejemplo en bancarización de las personas piensen en Cuentarrut alguna política a mi juicio no me acuerdo quién la hizo esa política pero bastante positiva entonces nuestra idea es potenciar el Banco de Estado en esa dimensión la dimensión de bancarización de personas y también de apoyo ojalá más decidido a la pequeña empresa la Banca de Desarrollo en cambio su foco son los grandes proyectos o los grandes desafíos que tiene el país en términos justamente de su estrategia de desarrollo por eso ponía el ejemplo verde entonces son dos cosas distintas por supuesto esto podría estar en un mismo banco pero sería raro de acuerdo a la experiencia internacional que normalmente los tiene separados porque digamos para decirlo de manera muy simple el directorio que uno necesita en dos casos son muy distintos en uno tú necesitas un directorio comprometido con las pymes por decirlo de una manera simple y en el otro tú necesitas un directorio que tenga esa mirada de más largo plazo más ambiciosa asociada a los grandes desafíos del desarrollo del país entonces son temas distintos que los dos creemos que son muy importantes política garantías del FOGAPE abriendo la posibilidad para otra institución en fin aquí estamos totalmente de acuerdo y si es necesario podemos tal vez abrir conversaciones en conjunto para ver formas específicas porque eso ya está en parte en el plan pero puede estar de forma insuficiente en el plan así que estamos muy abiertos a esa conversación bueno la importancia de la ley de compras públicas nosotros compartimos totalmente esta visión del Estado como un gran comprador que puede ayudar no puede hacer completamente esto pero puede ayudar a compensar esta tendencia de pérdida de mercado que es tan fuerte para las empresas para las empresas de menor tamaño pago al 30 días nosotros compartimos que la ley tenía una buena intención no necesariamente se traduce esto aquí hay un tema de pensar bien la ley de que se generen los incentivos adecuados hay opciones para esto a nuestro juicio y la estamos estudiando y también podemos conversar ese tema en más profundidad más adelante y lo de barrio céntrico voy a ser muy honesto en esto hasta ahora yo tengo un mandato acotado en esto y la verdad para mí no ha sido nada fácil meterme en este tema porque no es mi expertise pero sí creo que hay algo relativamente natural en esto y es que yo entré a este tema ¿no es cierto? por los locatarios de los barrios que habían sido fuertemente afectados desde el estallido en adelante uno al meterse en ese problema rápidamente se da cuenta que es un problema más grave y más general que tiene que ver con las distintas cosas que hemos conversado acá entonces lo que me pidió el presidente es que yo tengo una coordinación general involucrando los distintos ministerios por ejemplo el ministerio interior pero acotado a estos barrios céntricos ahora yo estoy de acuerdo que este es un problema más general y de hecho el gobierno está haciendo más cosas conozco bien el caso de Santiago porque estuve el otro día en una reunión al respecto pero hay una coordinación que incluye también al gobernador de la región en que se identificaron distintos barrios plazas en fin también con las distintas alcaldesas y alcaldes y se está haciendo un trabajo de recuperación más general ahora lo que yo estoy haciendo por ahora es esto de los barrios céntricos y que tiene un foco en lo comercial porque lo estamos coordinando desde el ministerio de economía pero por supuesto esto afecta a las personas que viven allí en fin entonces mi rol en este caso dado el mandato que me dio el presidente es tratar de ver cómo el plan acotado en el que yo estoy participando se digamos coordina o se complementa con los otros programas más generales que está haciendo el gobierno pero tomo el punto de coordinarme en fin con el ministerio de vivienda y otros más cercotec cercotec es mi digamos el instrumento que yo tengo para hacer esto de hecho todos los programas que estamos haciendo se van a hacer vía cercotec y hay una buena experiencia acumulada de digamos de los últimos yo diría ocho años incluso en esto por lo menos quería pedirle porque a lo mejor usted me puede ayudar no podía hablar con la alcaldesa Santiago para aterrizar esto usted en algún minuto dijo que se había juntado con organizaciones de establecidas que han llegado a un acuerdo a los que no son establecidos en el fondo hay una mezcla de lo legal y lo ilegal es un poco no hacemos los gringos ciertas cosas y solucionamos el problema ya me parece de buen sentido común pero yo quiero contarle que no sé si la semana pasada o la antepasada la mutualidad de Puente Alto fue a fiscalizar las patentes de todas las personas de la zona cero tipo que están absolutamente reventados claro es verdad pero ahí voy a ver perfectamente una ordenanza municipal que con las situaciones que están ir a los que están en el suelo a exigirles que paguen la patente me parece un descriderio tremendo los municipios hasta donde yo entiendo han hecho conozco incluso el caso de acá de Valparaíso han hecho digamos se puede hacer una ordenanza han hecho ordenanzas diciendo que por un año no se va a cobrar y cosas de ese tipo yo sé que es algo que se ha hecho hasta ahora en algunos municipios si usted puede llamar a la alcaldesa porque tengo información precisa que gente de la zona cero que no es del barrio ¿cómo se llama este pituco? Las Tarrias sino que los que están que están al lado que están reventados donde están con plazas lo fueron a fiscalizar lo puedo conversar lo puedo conversar con la alcaldesa ahora lo que nosotros hemos hecho hasta ahora ahí en Santiago ella ha tenido una participación y tiene entusiasmo en este tema de hecho ella ha sido de las que no ha insistido en este tema porque está bien preocupada pero estoy de acuerdo con usted que los vecinos de alrededor que están con el mismo problema reclaman de que está en ese barrio y no están al lado o sea no sé si usted se acuerda que ahí donde está el clown plaza y toda esa parte lo conozco bien porque trabajaba al lado de ahí en la facultad de economía y eso fueron todos fiscalizados la semana pasada entonces lo anotado estamos pasados la hora si me quedan termino tres minutos contestando las preguntas que me quedan de la senadora Carvajal Cercotec hay todo un tema de ampliar su alcance y sobre todo más pertinencia de los programas a nivel regional estamos haciendo un esfuerzo porque se discuta en el diseño junto con con las gobernaciones y también digamos la región en específico así que eso nuestro equipo de empresas de menor tamaño que es lo que ve lo que coordina esto del ministerio tiene una experiencia del gobierno anterior también y está tratando de hacer esto mucho más pertinente a las regiones tenemos comprometido una mesa de ferias libres eso tuvimos en la primera semana de gobierno tuvimos un encuentro aquí en Valparaíso entre otras con organizaciones ferias libres y nos comprometimos con ellos hacer esa mesa por supuesto de hecho podemos conversar después el detalle de esa mesa no la hemos convocado todavía estoy diciendo el compromiso que tuvimos hace unas tres semanas eso va totalmente de acuerdo y poner en tabla el tema de compras públicas es algo que yo me comprometo a ver con el presidente porque dije durante como usted vio remotamente de la presentación es un tema que comprometimos que nos vemos con interés así que podemos hacer una coordinación con el presidente para ver cuándo eso lo ponemos y después lo último respecto a lo que decía el presidente respecto a que no basta Chile Apoya para efectos de las BIPIME yo estoy de acuerdo eso en términos generales hay problemas estructurales en fin lo que busca el plan es más bien que recuperen digamos lo que tenían hace dos años después hace dos años también tenían problemas entonces ahora dicho eso el tema de compras públicas en particular es parte de las cosas que nosotros queremos promover como parte de este plan así que es algo que podemos coordinar y vamos a tener toda la voluntad de avanzar y concuerdo totalmente con él respecto a que la nueva política de turismo y en general las políticas productivas deben reconocer la diversidad del país los intereses de cada región son distintos en lo personal tengo un mandato muy duro de esto por parte del presidente que nos ha dicho todo el tiempo que tenemos que avanzar en descentralizar el país antes incluso de lo que avance la ley que probablemente incluya la nueva constitución y nosotros tenemos y por eso una de mis primeras reuniones fue con todas las gobernadoras y todos los gobernadores del país diciéndoles qué es lo que vamos a tratar de hacer cómo ellos pueden participar qué podemos aprender de ellos también o sea estamos haciendo un esfuerzo en esta dirección en el marco de la ley actual que es una ley que como ustedes sabrán es poco proclive a las regiones ese es nuestro marco legal actual pero nosotros estamos haciendo un esfuerzo en esa dirección creo que ahí contesté todas las preguntas lo del banco lo comenté antes muchas gracias ministro solo quisiera pedirle a la comisión si autorizamos al señor secretario de la comisión para que pueda crear un grupo porque de whatsapp porque hay una cantidad de proyectos de economía que están asociados a la pandemia hay una cantidad de proyectos de economía que además sería importante que se vieron en otros proyectos para poderlos socializar en la comisión y poder ir archivando algunos proyectos que no tienen ningún sentido y además poner los que de acuerdo al listado que se entregó cuáles son los que van a priorizar cada uno de ustedes no pero para socializarlo ya y y y agradecer al señor ministro y a los asesores quienes han venido a exponer su su plan de trabajo y bueno vamos a la próxima semana vamos a definir ahí como partimos si es que ingresa el proyecto de lo que usted ha mencionado o partimos con compras públicas con el análisis del proyecto de compras públicas que ya está de vuelta acá en la comisión y con las indicaciones presentadas bien habiéndose cumplido el efecto de la sesión se levanta ¡Gracias! Gracias por ver el video.